Un seguidor me mandó este video, vamos a cargarlo, que se supone que podemos hacer palomitas en un coma, o sea, neta, pero bueno, arre, vamos a cargarle a ver si es cierto que funciona. Pues ya tenemos lo que ocupamos, las palomitas, la neta no es buena idea hacer esto gente, no lo intenten, la verdad, dejen esto a nosotros, siento que se va a quemar todo el papel. Ok, vamos a superar, hola, hola, se esta comando, ah cabrón, gente para nada vale la pena hacer esto, porque aparte de que tarda mas de 3 minutos, no puede ni el nitroondo, no tiene sentido, pues, quizás haya gente que no tiene nitroondo, pero, pero pues. Siento que se va a quemar, pero pues no, no vale la pena, pero ahí va, ahí va. Oh, el loborco. Pues así queda, así queda unas palomitas, no vale la pena, pero vamos a ver que llueve. Hola, aquí hay que repitear algo, eh. Oh, fuck, hasta ya la abrí mal. Hola, algo bien. Pues si salió gente, pero no lo recomiendo. Un profamiliar y doméstico. ¿Cuál es un profamiliar? Todos tú y yo. Eramos, somos novios y yo, pues, no es nada mío, no es mi pareja. Estamos en reunión libre y soltero. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!